Producciones clandestinas Gordillo los docios bebé Estoy cansado ya de tanto corillo Así que compa y baja los cepillos Si vamos a ver digan quién más leyenda que Gordillo Novillo se asoma una pezuña pa'l castillo A tatuarme la forma de tus brazels pero en los nudillos Bata, que no se te rompa la tapa el tran Que te aterrizan y no se te alivia ni con ultrán Eso es otro 20 aparte a maga Pues pa' charrarte Quedo ciento entre la oreja y el caché Te voy a darte así que trata Mejor de irte en ese viaje de la gata Y a cata si no quieres fuego pa' dentro de la lata Eres la chata que mata pero en la liga las batatas Flow de corbata que la audición me deshidrata La bomb que no yompea ni con extensión Carga 50 libras de excremento en el melón Eureka te diste con el que tu seso indecas Solo peca y ahí te queda oíste pata seca El ateo pero mere cabrón fuera de gufeo No te creo en la movie esa de que jaladeo Te rastreo y descansas en los brazos de morfeo Si no llega a la tabla como vas a hacer un dongueo Hay que conserva maones de reserva pa' cazar por la selva Aunque después no vuelva a cabrón no te me envuelva Ni tampoco te duerma recuerda 00692 la parte izquierda Conserva maones de reserva pa' cazar por la selva Aunque después no vuelva a cabrón no te me envuelva Ni tampoco te duerma recuerda 00692 la parte izquierda Mera chubafango Yo no creo en eso de respetar rango Y fácil te mango si bajo con tíngela Durango ¿Cuál es ese secreteo? Mi hermano te queda feo No llega a mi palabreo Ni aunque pidas tres deseos Y te cuña Así que mera boqui no me gruña Tú sabes que de chamaco yo vengo jalando uñas Genética de forma hermética Polifacética Pasan balística Y hasta resonancia magnética Esto es una muestra De quién es el papá del maleanteo en el 00692 El único que no anda buscando pauta Pero eso no significa que no sea el marco Conseldo maones de reserva pa' cazar por la selva Aunque después no vuelva a cabrón no te me envuelva Ni tampoco te duerma recuerda 00692 la parte izquierda Conselva maones de reserva pa' cazar por la selva Aunque después no vuelva a cabrón no te me envuelva Ni tampoco te duerma recuerda 00692 la parte izquierda Producción es clandestina 00692 la parte izquierda Esto es como el cambio climático El mar reclamando su espacio Gordillo la odacio 00692 la parte izquierda Con Pai Music 00692 la parte izquierda 00692 la parte izquierda 00792 la parte izquierda